Hola a todos, bienvenidos a Cocinando Felices. Muchas gracias. Miren, estoy preparando algo bastante rápido y muy saludable. Hoy no quiero cocinar, está un calor tremendo. Así que miren, tengo aquí unas frutas. Tenemos la fruta bomba o dragón. Tenemos fresa, mango, almendra, pepino, banano, guayaba. Así que de todo esto he preparado dos platos. Aparte tengo aquí dos huevos, para echarme dos huevos. Y no, son bromas, es un huevo para cada persona porque no podemos comer tanto huevo por el colesterol. Pero bueno, yo les quería mostrar o les quiero mostrar esta manera de comer saludable en tiempo de calor. Para que ustedes también lo hagan, para que pues se ahorren energía también en algún tiempo de comida. O sea, el gasto de luz en cocinar y prender la estufa. Y aparte están comiendo algo saludable. Miren esta fruta. Es la fruta del dragón que se le llama. Es una fruta muy nutritiva que si tú te comes esa fruta, este pues como que agarras muchísimos, muchísimos nutrientes. Más que cualquier otra fruta. No sé si hay en tu país, cuéntame si hay en tu país. En México hay una que le llaman la tuna, que es el fruto del nopal. Así que bueno, esto es todo por hoy. Mis amores, Dios les bendiga. Suscríbanse al canal y regresen para más tips en la cocina de Cocinando Felices. Bendiciones para cada uno de ustedes.